Una obra que es una de las más importantes que hemos encarado, acá en Sainz y Navarra, fundamentalmente porque va a permitir después de 20 años eliminar un lugar donde se concentraba el agua, formando una laguna casi en forma permanente. Esto lleva tiempo porque es una obra tipo egipcio, porque significa levantar un sector, hacer el asfalto, volver a cambiar todo el sistema de lugar, pero lo estamos llevando y se va a terminar y vamos a lograr que no se acumule más agua en este sector. Le vuelvo a reiterar, hace 20 años que estos vecinos se están esperando esta obra. Nos costó muchísimo, costó mucho trabajo convencer a los funcionarios, en su momento tanto el ingeniero a cargo del envial como yo, hemos viajado en distintas oportunidades. Cuando tuve que firmar los convenios y los contratos estuve más de media hora firmando, me quedó la muñeca recalcada de todas las firmas que puse para que hicieran esta bendita obra, pero la verdad es que vale la pena porque este barrio y la escuela que está acá eran inviables con los lagos, se los formaban lagunas directamente. Bueno, todavía la pueden ver, cuando esto esté terminado, esa laguna va a desdrenar directamente a una boca de tormenta que está allá abajo.